Muchos han viajado hasta este lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Todo哦! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activas a siquiera de vosotros! ¡Ha, suscríbete al canal! ¡Acentúa tu determinación! ¡Salvador! ¡Acentúa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!